Falta muy poco para que se avecine una de las peleas más esperadas de este año 2023 y una de las más esperadas particularmente del boxeo y es que vamos a tener a Saúl Álvarez mejor conocido como Canelo o Canelo Álvarez contra uno de los británicos más temidos en los últimos tiempos pues se trata de John Ryder así que en esta ocasión vamos a conocer dónde y cuándo podremos ver la pelea tan esperada entre Canelo Álvarez vs John Ryder en qué canal de televisión en vivo y en directo se estará transmitiendo y en qué fecha específicamente pues este ha sido uno de los temas más hablado en las distintas plataformas mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer rápidamente todos los detalles pero antes de continuar recuerda darle like a este vídeo de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti tenemos enfrente un duelo que se está robando la atención de muchísimos medios de comunicación deportivos y es que la pregunta de cuándo pelean Saúl Canelo Álvarez vs John Ryder han circulado en las distintas plataformas como Twitter y TikTok y es que esta pelea de mencionar se podrá disfrutar en vivo y en directo para este próximo sábado 6 de mayo del 2023 es una lucha que se efectuará en el cuadrilátero del estadio Akron casa del equipo de la Liga MX mejor conocido como las Chivas o los Chivas de Guadalajara esta es una pelea donde estarán miles de espectadores que apoyarán indiscutiblemente a su compatriota e ídolo Canelo Álvarez así como también otros ingleses que estarán apoyando al famoso John Ryder ahora ¿dónde se puede estar viendo a Canelo Álvarez vs Ryder? y ¿en qué horario particularmente para cada uno de los países? pues es de mencionar que la pelea se estará llevando a cabo este sábado 6 de mayo para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México a las 10 de la noche o 10 pm para Colombia, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Ecuador a las 11 de la noche u 11 pm y para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba a las 12 de la madrugada o también 12 de la mañana del día siguiente aunado a ello esta pelea la podrás ver el 6 de mayo a través de los canales de televisión como Azteca 7 o La Casa del Conceo aunque también se estima que lo podrás sintonizar a través de 2DN, ESPN Deportes o ESPN Plus lo cierto es que entre la infinidad de canales que están por confirmar Azteca 7 y La Casa del Conceo ya dijeron presente un dato curioso para los que no lo sepan la última pelea del mexicano Canelo Álvarez fue en el cierre de la trilogía ante Gennady Golovkin el 17 de septiembre del 2022 donde ganó El Nacido en Guadalajara por su parte la última pelea de John Ryder fue ante los favoritos de Sachs Parker por knockout técnico el pasado 26 de noviembre del 2022 es decir que ambos vienen de ganar ¿y tú qué opinas? ¿quién crees que termine ganando? déjalo por aquí abajito en los comentarios ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti 3 ¡Gracias!